Atención con estas imágenes, por favor. Así estaba, hasta hace algunas horas, la autopista La Paz, El Alto. Mire usted, cayó un árbol, sí, en plena autopista. Y claro, no había transitabilidad, lo que alertaba la ABC. Ahí está. Pero, ¿cuál es el panorama a esa hora? Donato Jano, a ver, tú nos dices. Embotellamiento total, carril de bajada. Se ha suspendido la bajada por el, digamos, el carril que antes era verma del carril de subida. Por ahí estaban bajando hace unos minutos varios vehículos, pero generaba inseguridad. Se ha decidido suspender ese desvío. Y lo que se está haciendo es hacer la circulación con suma precaución en el sector de la Curva del Diablo, que es donde ha caído el árbol, producto de la intensa lluvia de la noche y madrugada. Y se está generando este efecto de embotellamiento. Nosotros estamos a unos metros, por prácticamente a 100 metros del puente de la portada, la autopista, la Paz, El Alto, la trancadera llega hasta acá y está subiendo todavía. La triple columna de vehículos que se están haciendo fila ya está llegando al puente de la portada. Y esto se genera baña desde la Curva del Diablo. Te darás cuenta, por lo menos son tres kilómetros de vehículos que están embotellados en el carril de bajada de la autopista, la Paz, El Alto. Qué grave, Donato, de verdad. Ahora, hay mucha gente que quiere llegar al aeropuerto, por ejemplo. Así se encuentra la autopista, quiere descender más bien. Y está complicada la situación, ¿no, Donato? Ahora, dime, ¿ya han retirado estos árboles que cayeron o no? ¿Ya se hizo la limpieza? Se está haciendo la limpieza, se ha cortado, se ha troceado, se ha hecho troncos. El árbol, el carril de izquierda, el carril de rápido, podríamos decir, ese es el que está permitiendo que los vehículos bajen. Y en la Curva del Diablo se está generando un efecto de cuello de botella. Por eso que se está generando este embotellamiento, mientras se termina de hacer la limpieza y habilitación del resto de los otros dos carriles de la autopista, la Paz, El Alto, en el sentido de bajada. Bueno, a tomarlo en cuenta, ¿no? Qué complicada la situación. Miren ustedes la cantidad de vehículos que están perjudicados, un embotellamiento en plena autopista. Ahora, es jueves, ¿no? Día de feria. Ojalá que, bueno, esto vaya solucionándose poco a poco a medida que vayan retirando también los escombros y restos de estos árboles que cayeron producto de las intensas lluvias. Tome sus previsiones, por favor, al día a tu día desde el lugar de los hechos. Gracias, Donato.